Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y sin pecar de loco ni atrevido Yo te elijo mi destino y mi camino por seguir Si ya estuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que quede por vivir No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante No me importa para dónde vas Si te tengo por delante 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 Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Quiero ser tu acompañante Y andar, andando por andar Por un camino sin final Por un camino sin final rojo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!